Como pasó ante el Atlas, ante Pumas, ahora ante León. Las chivas rayadas del Guadalajara dejaron escapar la ventaja que tenían en partido de preparación celebrado en San José, California. El equipo del Guadalajara había comenzado ganando el duelo con la anotación conseguida por el juvenil Jesús Orozco en el duelo a los 53 minutos. Sin embargo, Guadalajara no mató al rival, no marcó el segundo gol y León en la parte final con la anotación de Lías Hernández consigue la igualada. La presión de la afición es cada vez más fuerte sobre el técnico Michel Leaño. Piden su salida, pues aseguran no sabe manejar los resultados luego de tener ventaja en al menos tres duelos de forma consecutiva en la Liga MX. Hay que recordar que antes de estos partidos se había igualado sin goles ante el América. El próximo duelo de las chivas rayadas del Guadalajara será ante el Monterrey. Equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich, quien está en franco ascenso, quien derrotó el día de hoy a las Águilas del América y quien además tendrá ganas de derrotar al conjunto de chivas por la experiencia vivida al frente del rebaño sagrado y la manera en la que salió para dejar en el puesto a Michel Leaño. Ya veremos cómo le va a las chivas, pero Leaño no le está pasando nada bien y la presión es cada vez más fuerte sobre el técnico del Guadalajara.